Esta es la verdad sobre lo que pasó entre Jan Jonathan Márquez y Kevin Moscoso, ¿realmente se agarraron a golpes? En este video te contaremos todos los detalles de lo ocurrido en el entretiempo entre Marquense y Misco, donde en el vestuario de Misco ocurrió, lastimosamente, un gran quilombo. Así que si te interesan los detalles reales de lo que sucedió, quédate, estás en Fútbol Quetzal, comenzamos con este video. Bueno pues señores y señores, el día sábado se jugó el partido entre Misco y Marquense, compromiso el cual ganaría Marquense con marcador de 2 a 0. Sin embargo, de lo que más se habló durante el fin de semana no fue sobre el resultado del Deportivo Misco y el Deportivo Marquense, sino que lo que más se habló fue el encontronazo que tuvo Jan Jonathan Márquez con uno de sus compañeros de Misco. Y aunque en un inicio se había hablado de que Jan Jonathan Márquez había tenido un encontronazo con Andrés Lescano, exjugador de comunicaciones, con el pasar de los días se confirmaría que con quien tuvo realmente el encontronazo fue con el ex arquero de comunicaciones y actual arquero del Deportivo Misco, el jugador Kevin Moscoso. Y aunque es común este tipo de confrontamientos dentro de los vestuarios, en donde dos egos de jugadores buscan ver el beneficio del club, lo cierto es que esto escaló directamente a los golpes, ya que se filtraron videos no solo del momento en cuando se ve a Jan Jonathan Márquez volviendo a los terrenos de las acciones con un golpe en la cara, sino que también se ve un video en donde ya posee el golpe en la cara y está insultando al jugador Kevin Moscoso. En este momento les enseñaré el video, cabe resaltar que tiene palabras malsonantes, así que por supuesto vean este video con discreción, recordemos de que por supuesto todo esto aquí es meramente informativo y tendremos un análisis respecto a esta noticia que ha ocurrido. El conflicto comienza cuando Kevin Moscoso, debido al mal resultado que estaba obteniendo el deportivo Misco, comienza a insultar a varios de sus compañeros, obviamente con el afán de que se reaccionase durante el terreno de las acciones en el segundo tiempo. Sin embargo, Jan Jonathan Márquez no se tomó estas palabras a la ligera y siendo el capitán del equipo tomó el rol del líder y decidió actuar y confrontar a Kevin Moscoso en el vestuario. Confrontándolo con palabras, incluso incitó a ver si podían arrancar algún tipo de bronca. Sin embargo, Kevin Moscoso en vez de seguir hablando directamente propició presuntamente un golpe al jugador Jan Jonathan Márquez. Tras este golpe en el ojo es cuando vemos justamente lo que se ve en el video que se filtró en los camerinos de Misco. Un video por supuesto que es más que polémico y que nos indica que fue lo que pasó durante el vestuario. Pero este problema viene de siempre, siempre Kevin Moscoso ha sido así, siempre Jan Jonathan Márquez se ha comportado de esta forma en el vestuario, pues la realidad es la siguiente, vamos a ser bien claros. Este tipo de confrontamientos se suele ver mucho en el fútbol, es común, es normal. Es normal que los jugadores no siempre estén con el ánimo a tope y por supuesto que se terminen enemistando dentro del vestuario. Esto es completamente normal y lo hemos visto en varias ocasiones. Incluso puede ser de que hayan golpes dentro del vestuario. Lo que no es normal es por qué se está dando este tipo de circunstancias. Y es que hay que recordar que tanto Neto Brand como Hamilton López le han dado mucho poder a algunos jugadores dentro del vestuario de Misco. Y evidentemente uno de estos jugadores es Jan Jonathan Márquez y Kevin Moscoso. Moscoso que ha sido también muy beneficiado gracias a la directiva de Misco que ha obtenido muchas recompensas gracias a sus grandes actuaciones. Y Jan Jonathan Márquez, el cual ha recibido halagos del mismísimo Neto Brand quien también ya le ha dicho que si hubiese quedado campeón con Misco se tatuaba la cara de Jan Jonathan Márquez en el caso de Neto Brand. Entonces ambos jugadores han sido muy bien recompensados y ambos jugadores son los pilares del proyecto del Deportivo Misco en cuanto al trato preferencial que tienen sobre el resto de los jugadores. Esto evidentemente causa ciertos conflictos y ha causado conflictos entre Jan Jonathan Márquez, Neto Brand, Kevin Moscoso y por supuesto todo el equipo de Misco. Esto ha complicado mucho la situación. Jan Jonathan Márquez, Kevin Moscoso, Neto Brand y Hamilton López creo yo que no han actuado de la mejor forma. Han tenido, por decirlo así, muchas comodidades o han dado muchas comodidades a sus jugadores y esto por supuesto ha hecho de que el poder y la convivencia termine siendo, la verdad, bastante, bastante conflictiva. Porque si nos vamos a un pasado en cómo se comportaban estos jugadores por ejemplo Kevin Moscoso en comunicaciones una persona bastante serena, bastante tranquila pero de a poco pues fue perdiendo un poco los estribos evidentemente por el poder que le fueron dando durante el equipo y en el mismo caso de Misco se ha dado lo mismo por lo cual yo creo que Kevin Moscoso tendrá que ver qué es lo que está pasando dentro de su carrera y evaluar las situaciones porque esto definitivamente por ejemplo Tena no lo quiere ver en selección pues, o sea, ya no es por un tema de querer hacer chisme ya no es por un tema de querer ver qué pasó entre dos jugadores sino que a nivel selección nacional sabemos que Moscoso es el segundo portero entonces, este tipo de situaciones no conviene verlas en selección nacional de Guatemala y este tipo de egos no es correcto verlo en selección nacional mismo caso de Jan Joratan Márquez que también ha tenido buen nivel que perfectamente pudo ser convocado a selección nacional de Guatemala y bueno, con este tipo de actitudes no creo que se logre lo mejor posible lo cierto es que ambos jugadores en un pasado han sido muy humildes han sido destacados por su humildad pero de a poco gracias al poder creado Neto Brand, Hamilton López dentro de Misco creo yo que no voy a decir que se han corrompido porque definitivamente estoy seguro que si platico el día de mañana con ellos serán grandes personas, grandes sujetos pero sí pierden los estribos y ambos quieren mantener un poder el cual no deberían poseer porque ese poder se los ha dado tanto Neto Brand como Hamilton López dentro del vestuario y no debe de ser así debe de haber un control mayor en Misco porque si no el proyecto del Deportivo Misco se va a salir de las manos de Neto Brand y esto se volverá un verdadero quilombo la verdad es que es una noticia triste a mí no me gusta cubrir este tipo de noticias yo me lo dudé pero ahora que ya hay una versión pues ciertamente más oficial con la que he hablado con pues compañeros de equipo del pasado de Jan Joratan Márquez donde también otros medios de comunicación han resaltado algunos detalles sobre el encontronazo pues puedo dar una versión más destacada más real de lo que ha pasado pero sí preocupa por supuesto esta situación ojalá que no se vuelva a repetir ojalá que Moscoso y Jan Joratan Márquez se disculpen entre ellos haya paz dentro de sus corazones y dentro de sus conflictos y por supuesto que logren seguir con el fútbol profesional porque es normal que la gente se enoje o sea la verdad es que yo creo que cualquier persona es capaz de enojarse eso es así es definitivo cualquier persona se puede enojar todos tienen derecho a enojarse todos tienen derecho a hacer bronca pero todos también tienen el derecho a pedir perdón y a reconocer porque el problema no está en que se enojen el problema está en que no reconozcan después ahí hay un verdadero problema entonces ojalá que se logre recomponer la situación y que por supuesto que tanto Kevin Moscoso como Jan Joratan Márquez solucionen este tema y que también el Deportivo Misco evalúe la situación y Luis Ferron Tena tendrá que tomar notita sobre Moscoso y las situaciones que están ocurriendo si les gustó este video dejen su like compártanlo con todos los amigos y nos veremos en la próxima con un nuevo video les ha hablado Fabrizio Guzmán del canal Fútbol Quetzal nos veremos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Gracias!